Y fue una interminable agonía y ansiedad y todo, porque pues te decían, sí, pues te llamamos después. Y pues no sabías si te iban a llamar, no sabías nada. De repente pasaba una semana y no recibías la llamada y decías, híjole, pues ya no me quedé. Este, y así fue pasando, fueron como cuatro meses hasta que... Las visorías se hacen entrenando, o sea, como los de los niños, y jugando fútbol. Ajá, o sea, has de cuenta que tú llegas vestida de blanco con tu balón, porque pues no puedes, no te dan un uniforme ni nada. Y éramos como 300 niñas y pues ellos te dicen, a ver, defensas, medias y delanteras, ¿no? Ok. Yo la verdad es que, a ver, yo había jugado todas las posiciones y pues yo vi muchísima gente y dije, no manches, ¿cómo? Siempre había jugado por el centro, ¿no? De central o de contención o de enganche. Bueno, ahora ya no se son los enganches, pero, este, y entonces yo dije, me voy a esperar a ver en dónde hay menos, para ver en dónde me pongo. Y pues había menos defensas.